La Peña La Unión celebró el sábado de la semana pasada sus 50 años de vida, un cumpleaños muy especial que la Junta Directiva organizó con la intención de compartirlo con los que fueron socios, los que lo son y los que lo serán. Si por la tarde los niños se lo pasaron en grande en los hinchables, por la noche socios de distintas edades se citaron en las inmediaciones de la Peña para cenar y después presenciar la gala conmemorativa del 50 aniversario de la Peña La Unión. Los calamochinos Nuria Pamplona, directora de Radio Cariñena, y Alberto García, productor de Radiotubers de los 40 principales, se encargaron de conducir el acto. Varios vídeos recordaron la historia de La Unión desde que inició su andadura en agosto de 1968 y todo lo que La Peña ha aportado al desarrollo del pueblo y a la sociedad calamochina. Incluso se recogieron testimonios sobre cómo será La Unión dentro de 50 años. ¿Dónde estaré yo? ¿Ya queda 50 años? ¡Ay, madre mía! ¡Ay, me he dejado la bola en casa! Me gustaría ver la misma Peña que hay yo. Yo creo que seguirá funcionando y vamos, esto va a seguir siendo el motor. No sé dónde se ubicará, pero seguro que irá más, irá mejor. Hay que dar voto a todos, aunque no sea directiva, incluso a los socios, ¿no? Que puedan tomar decisiones y mucho más evolucionada. Pues no sé, yo creo que igual, ¿eh? Igual o mejor. Dentro de 50 años, no sé cuánto puede mejorar ya, pero está muy bien. Estará muy bien dentro de 50 años, vamos. Yo no sé cómo va a ir La Peña, pero yo espero que sigan dinamizando el pueblo y que la gente siga teniendo ese espíritu con el que hemos crecido todas nuestras generaciones, de pasar por enfrente del local y esperar que llegue el 14 de agosto. En la gala, el presidente de La Unión descubrió una placa que se colocará en la puerta del local y que rinde homenaje a quienes impulsaron el nacimiento de La Peña, a quienes la han mantenido viva durante estos 50 años y a quienes lo van a hacer en el futuro. Esperamos que La Unión no solo se quede 50 años de historia. Deseamos que La Unión siga se despertando emociones, sonrisas, creando momentos y muchas ganas de unir a todo un pueblo. Que las actividades no solo cambien, sino que mejoren, que las ideas nuevas se plasmen y que todos los socios las que nos acompañen. Sigamos haciendo historia. A por los 50. ¡Viva La Peña de La Unión! La gala terminó con la lectura de la carta anónima del socio, en la que la locutora de Radio Calamocha, Silvia Lario, puso voz a las vivencias de uno de los primeros peñistas que agradecía a La Peña todo lo que le había aportado a lo largo de su vida. No me corresponde ni me siento con fuerzas para pensar en el mañana. Hoy mis hijos y luego mis nietos, que vivirán en tu centenario, lo harán por mí. Te quedarán como yo te he querido y te cuidarán. Las nuevas generaciones te llevarán en volandas a conquistar nuevos tiempos y nuevos retos. Toda la vida junto a ti, compartiendo emociones, y no sé cómo agradecerte tanto como te debo. Tú que me lo has dado todo, mujer, familia, hijos, nueras, yernos, nietos, además de inolvidables momentos y amigos de verdad, que hacen imposible devolverte todo cuanto de ti he recibido. La noche continuó con fuegos artificiales y una verbena al ritmo de la orquesta Valparaíso y del DJ Cristian Ligero. ¡Papá, papá, papá! ¡Viva La Peña de La Unión! ¡Viva La Peña de La Unión! ¡Viva La Peña de La Unión! ¡Viva La Peña de 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 La Pe